Hola señores, buenos días, aquí andamos otra vez pesca con el Chori Bienvenidos a su canal, aquí está su servidor El día de hoy, uno aquí con el Chapulín Y acá atrás anda Mariano Ahorita se los enseño para que me crean Pero ahí nomás esas nubes señores, que chulada Ahí viene el agüita, a ver si nos da chance de sacar unos, dos, tres pescaditos Aquí en la presa de Malpaso Ya se acabó la veda, vamos a ver Esto es lo que hay, esperemos que ya se acabó Eh, nos han comentado que se acabó la veda Vamos a ver que, como nos reciben las tilapias el día de hoy Y pues a ver si tenemos algo de suerte, verdad Chapulín Así es, a ver si, a ver que suerte nos toca Vamos a ver, ve nomás, como está esa acá Ojalá llegue esa agüita porque ¿Cuántos metros va por abajo ahorita esta presa? No, pero ya tiene, ya tiene bastante, unos 15 Unos 15 metros, verdad A ver si esa agüita la llena Vamos a ver No sabe que rinda Vamos a ver que pasa Miren señores, ahí va el Chapulín Ya aventamos unos, dos, tres tarrayazos, pero nada Aquí viene El Chapo aventando su tarrayazo Número 58 Pero aquí se ve que Va a sacar unos, dos, tres, miren, chéquense Bueno, güera La torada Oye, aquí si está canijo y pura peña Nada Nada señores Nada Pero miren, cada vez se acerca más el agüita Me late que nos vamos a mojar No, pues ya estamos mojados Más No, aquí la tierra, el aire ¿Sí? Sí, sí, la tierra Ya aventó una Mi Mariano, mira nomás ¿Por qué tú más allá? Ah, pues ahorita la damos para allá Pero la tentación, ¿quién la quita, verdad? No, muy buena Oye, ¿y está honda aquí? No, sí ¿Cuántas mojarras traes, Mariano? No trae ¿No trae? No Ahorita se hace Miren, Chapo Fuguita Una fuga Una fuga Para la familia Bug, señores Fíjense en el Chapo Más no traes a caer Porque aquí de volante Este bajito lo tapa Así la tierra Y el aire Iba bien Más de que esa nube trae granizo, ¿no? Ahorita la es barata Con sus ondas ¿Nada? No, nada están dormidas Esperemos Feliz día Y nomás, señores Ya está Se está oscureciendo Y un machín Miren, todo, todo Si Dios quiere Y sí nos va a estar pegando Esta nubecita Miren Chequense Que va Mariano, miren Quiere cansar el Chapulín Para que no le ganen Los pescados Y nomás Así como Que chulada Que chulada Ojalá Y esa nube Nos Nos deja aquí La presa llenita ¿Verdad? Si llueve Si llueve ¿A dónde nos vamos a meter? Al agua, ¿no? No, no, no Que oscila Con gusto Si llueve Nos metemos Nos metemos a la presa Oye nomás Estos truenos Muchas gracias Todo Señores Cuérense lo que me encontré Una carterita Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Mira nomás Nos encontramos Los tesoros ¿Qué es eso? Una moneda Una de 10 pesos Una de 10 Como que ya tiene Muchos años enterrada, ¿no? Ajá Va a subirnos, mira Mira nomás Ahí está Son 80 pesos En 200 baros 100 baros 100 baros En billetes Son monedas Monedas Bastante Y acá también trae Y acá también trae Monedas A ver Andas más de suerte Que la fregada, ¿eh? No he sacado pescado, señores Pero ¿Cómo he pescado? Ay, mira No, oye Trae muchas Muy antiguas Ah, no Estos son 5 centavos Son monedas De Estados Unidos Son varias De Estados Unidos Mira, Hugo Y yo sin detector Mira nomás Oye, a ver Me hace falta Muy antiguas Son monedas De Estados Unidos Que vaya saliendo Un centenario De ahí, señores Son puras Son puras Gringas Como que ya tiene Mucho tiempo Enterrada Esos, sí, señores Mira, pero es del otro lado Urro Urro De los United States of America ¿Qué? ¿Qué? Acabaron Cuatro ¿Qué? Señores, yo creo que Si las mujeres te acuerdan De tener como unos 80 años Ustedes ¿Tienes un montón de pilletas? No, no Mira Llevan mucho rato Enterrada Mucho rato ¿Vale que hay una? No Es aquí Ahí te va Mira nomás Mira Dólares Mira Dólares, señores Vamos Es este de pegaron Es el de la suerte Espera Ese es 7 dólares ¿No? Un dólar Un dólar Mejor que se sequen Lo secas en tu casa Eso No, Vanessa Ya no tiene ¿No tiene identificación? No, no hay nada No tiene identificación Para llevársela Ahí está Ahí está Pongo mina ahí adentro Nada Nada Es todo Señores, ¿saben que me la reconoce? Ahí está La tierra romana Aquí tengo sus accesos, señores Ahí está Ahí está mi hijo Mira, para que me vistes a detectar Y sin detector Detector Ya nomás Se acercó más la nube, señores Aquí en este ratito Vamos a ver si alcanzamos a sacar pescados Para ir a billete Ya salió Bien, señores Ese Mariano también viene con suerte el día de hoy Es el único que ha sacado Un machito Colorado Ahí está Ahí está ¿A qué viniste, Mariano? A acompañarnos Donde abotarán a la conchapulín Y de pasada sacar pescados ¿Qué nomás? Un machito alfa, señores Chéquense Está pequeño Pero es un machito Bonito Es el tamaño Para arriba Es lo que queremos Tamaño Primero en la frente Ahí está, señores Echalo, chapulín Vamos echándolo, señores Dice Mariano No tiene límite, señores Dice que trae una ¿Sí? ¿Se fue? ¡Ay, traírala! El pescador del día, señores Mariano Otra Otra perrona Ya las encontró Mariano, señores Y no nomás Chula Puro machito Van saliendo, señores Vamos allá Los más grandes Ahí están Chapulín y Avento También acá No lo veo Gritando de felicidad No No, pero no tengo nada ¿No? Nada Nada, señores No Nada Nada, señores Y buena Buena Buen tamaño Mira 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 nomás Te te va a ir ¿Qué? A la más pa allá Me cae que me meto el agua por ahí Te te va a ir Pero al costal Mira nomás Mira nomás Qué chulada Una bañadita Para que la vean limpiada Para un vestidito Chapulín No, no Estoño Ánimo Ahí está Bueno Ya no más Suelto yo Enseguidilla Enseguidilla Ya vendrá mi turno Ahí está Ahí está Ahí viene Señores Ahí viene Dice el Chapulín Que ahí trae una Unas ganas de sacar Está buena Esta gordita La canija Ya había dicho Una chulada Chulada Esas disqueras Gordita Gordita Cuando gusten señores Vénganse a acompañarnos Ahí está señores Saludos ahí para todos Un saludito Todos los que nos ven Y todos los que nos siguen Ahí estamos Vamos a seguirle señores Alex Alex ¿Te hablan? Cuando gustes Alex Mira No tan grandes Pero son disqueras No Están buenas Ve la tienda Para que veas que tan grandes Te las venden Estas irán Aquí en la pesca Recién saliditas Y al disquito Ahorita Van a ver Estamos Bien señores Subimos Ay jesúmecha Ya me cansé Tengo pies de gallina Puros palitos Siren nomás Estamos buscando La flor de peña Pero no se ve No hay verdad No hay verdad No hay verdad Miren los agaves Le está diciendo El chapulín Que Aquí hay unos tejones A ver si nos toca Verlos señores También se arriman Los venaditos Miren como está poniendo El día verde En una semanita Que ha llovido Miren que chulada Que chulada Ahí vamos Vamos a ver Si La hacemos Oh mira Estos son garambullos Ahí unos tirados Ya mira ¿A quién le gustan Los garambullos Señores? Para que se suba Y hay moraditas allá Están listas Para comer Mira Ahí está la flor de peña ¿Ahorita la flor de peña? Sí Vean A ver ¿Qué? Ándale Ya tiré la cartera Que me encontré Señores No te digo Tiraste tu fuerte Ya la recogí ¿Dónde está? ¿Y tu suerte? ¿Eh? ¿Y tu suerte? No Esa ya la voy a dejar No Ya está vacía Oh mira Ahí está la flor de peña Está la flor de peña Mira nomás Mira donde están En las barrancas Una pura barranca señores Está como para echarse Un clavadito aquí Oye La quebrada Desde aquí Oye Está bueno Sí Miren nomás señores Que son unos 15 metros 20 metros Un poco Unos 30 metros 35 tiene la quebrada Un poquito más Y por eso se llama Flor de peña señores En la pura orilla De la peña Chequense Mirenla ¿Sí la ven? Todo eso ahí Que están a pura orillita Verle Aléjate de ahí Es la flor de peña Nos vamos todos para abajo Ahorita que truene ¿Qué tal señores? Así es la pesca Encuentra de todo Este otro garambullo Viren ahí Quien va a andar agarrando Los pajaritos nomás Chulada Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando ¿Qué les digo señores? Hay garambullo Para yo ver Chequense Ahí están Vamos a agarrar uno Mirenlo Garambullo señores Chulada Esos dos tapizados Oye con razón Ahorita vi de esos tirados Y te voy a preguntar ¿Qué eran esos? ¿Estos son los garambullos? Estos son los garambullos Irán Chequete ¿No saben? ¿A qué sabe? Pues A puro arte Deberías de probar la nieve Está rico Fíjate Sí Sabe como a capulín Yo nunca he probado el capulín Yo tampoco No 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 Estos están en el suelo Estos están ricos Estos chapulín en friega Sí Pero están Ya están pisoteados Muchos No Es que están más para adentro No De acá adentro No Vean Nomás todos agarramos Ahí tirados ¿No lo habéis probado? No lo habéis probado Mariano Es una chulada ¿Y te gustaron? Ahí están buenas Vamos señor Vájate Queda bueno Quedemos en las espinas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dice No te gusta En chapulín Ahí está Otro Las espinas ¿Quién conoce El garambullo? Ahí comenten ¿Se pinta la lengua No con esto? Simón Se pinta hasta la boca Y las manos Y cuando haces el baño También 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 Pero está in mono Bueno Ya te pinta los labios No No es el chapulín Aquel que se pinta los labios Mariano Si quieren me voy Si quieren me voy La neta Porque No quedas para ti No quedas para mí Vámonos 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 Hay que traer más seguido Al chapulín Ya Como se le gustaron Demasiado Vámonos Vamos a agarrar estos de aquí Ya para irnos A su mancha Oye hasta ahí estaban Los locos de las motos Hasta aquí se estuvieron a patinar Chulada señores Vámonos ¿Cómo ven señores? Dice del chapulín Que no hay pescado por la lama Quiero que vean Que Mariano Lo está desengañando Mira nomás Ese de ahí Ese pescadito Ahí está Este Mariano Ya llevas tres ¿No? Tres O tres Camilo Hoy es tu día Mariano Hoy es tu día Hoy lleno Y puro del bueno Pues es que aquí tienen ustedes En Calvillo Puros de los buenos Y aquí en Calvillo Están floreciendo Pero puro perrón Ya Es lo que pasa Cuando dejas que Que se haga la vela Así se pone Mira Mira Mucho lodo Mucho lodo Sí Sí, mucho lodo Ahí va el chapulín Va a sacar la pareja De este machote Mira nomás Puro macho Estamos sacando Ah, déjala al agua Para que salga limpia Ándale Te tuviste que meter mucho Mariano ¿Eh? Te tuviste que meter mucho Mira nomás Mira nomás ¿Esta ahí? Ahora sí Ahora sí Ya la vean Que la vean bonita Y limpia Una sonrisa Eso Venimos señores ¿Qué señores? La que sacó Román Esa es la que yo saqué señores No se dejó de mí Vamos empatados ¿No? Ah, caray Le voy a hacer la travesura Vamos a Vamos empatados Vamos empatados Pero le voy a hacer una travesura Ese Mariano Qué buena onda Ya lo desempateo Ya se desempateo Ahí estamos señores Vamos a Yo creo que vamos a dar la vuelta para allá Allá sí está bueno Ya llevamos que unos 5 4 Sí, 5 5 5 A ver si salen otros 5 Ya con unos 10 La divertida está buena Ya salí de la casa Ya se nos quito el estrés Chao, gracias señora Por dejarnos Prestarnos a Román ¿Ya escuchaste eso, mija? Estamos en lo que Román El chavo les va a lavar los trastes, ¿no? Porque nos lo prestaron Ah, huevo Ahí está Este Mariano Simón ¿Sí, lo sabe? Sí Bien señores El chapulín le gusta Con todo Leña lista para la lumbre Y pescado prieto Mira nomás ese de ahí No, chulada, eh Mira, está bien gorda Sí, no, si te creo Mira, desde aquí se ve Mira Ahí está, señores Vamos a tirar uno de esos Tarrayas ahí Ahí nos toca ¡Bimbo! Bien señores Ese Mariano Le salió cheto Se subió al tronco Oiren Este que está ahí en el agua Que le tiene mucha fe Que hay muchos pescados ahí A ver si no se nos cae Ahí va, ir, no, ir Con eso basta ya ¿Qué está haciendo Mariano? Señores Bien puede estar lloviendo Allá en las montañas ¡Y se cayó Mariano, señores! ¡Sí! Ya habíamos dicho Lo bueno es que sabe nadar, señores Porque Está medio canijo Ir por él ¿Sí trae y no trae? No Nada, señores ¿Qué? Nada de pescado ¿Eh? Borra este pedazo No, hay que asegurarnos de que llegues Y el chapu sigue adentrando atarrayazos, señores Ya le desatoró Nada, señores No se le hizo Mira, en la negra se afluca porque se vuelve el costal Ahí va, ahí va Mariano ¿Nada, chapu? Nada ¿Qué está pasando aquí? Bien, señores El chapulín Bueno, lo vengo alcanzando Y trae una perrona Y el costal está allá Miren Esa está perrona ¿Qué traes ahí, chapulín? ¿Eh? Una hambresita Un machito, un macho Mira nomás Pero dale ¡Gordo! Mira Mira nomás Ya habías dicho que acá estaban Mira, Mariano Las que no quedes pelear Ya están agarrando gordura Sí, ya están engorrando Qué bonito Como ya se acabó la veda Qué bonito Qué bonito Ahí andan ya,iren Chulada Chulada Aquí Presa Malpas, señores Saludos a todos Otras, señores Chaplin dice que a fuerzas quiere empatar con Mariano Y ya está Y ya quedó Ya quedó Yo acabo de entrar el mío,iren Vamos a ver si trae No se siente nada Nada, no se siente Ahorita yo les digo Pero miren nomás ese pescado que sacó el chapulín Chulada Un huachinango ¿Eh? Un huachinango Un huachinango, dice ¿A que no lo hallo? Ya se le perdió Ahí está,íralo Por abajo, por abajo Ahí está,íralo Ahí está, ahí está el canijo Bien gordo que está, eh Sí, no, sí Bien bueno Ahí está,íralo Ahí está, señores Chulada Vamos a ir sacando la aterralla Si hay Ahorita grabamos Sí, señores El chapulín ya desempató Mariano Cinco, señores Cinco Cinco plateadas Irán nomás Está perrona Ahí está Ahí está Ahí está Mira Qué gorda está Ahí está Esta está gordita Chulada Por la orilla, señores Miren Ahí está Por la orilla y ahí va un buen puñito Ahí va Yo acabo de estar Esto está rayazo Cuando así sale algo, señores Hija, es su mecha ¿Cómo ven, señores? El desempate El desempate Yo por andar grabando No ando sacando nada Pero De perdida están saliendo Se volvió a empatar Mariano, señores Es la del desempate Más bien Se volvieron a empatar Pero no es competencia Y ahorita el Chapo Ahorita saca otra No, no es Jajaja Bien Ahí va el Chapulín No, no, no Aguérrale ¿Eh? Aguérrale Dice que corte Ahí está, señores Hírala A ver Déjame ver si puedo sacar yo Una también Dejenme, ojo, el teléfono Un ratito ¿Qué te dice el Chapo? ¡Ja, ja, ja, ja! Otra Desempate, señores Desempate Desempate, Mariano No es competencia No es competencia Pero desempate Chulada Señores Ese Chapulín Ya nos arrebasó todos Sacó un palo Y una tilapia ¿Qué les digo? Palo con tilapia Cada rato Mariano Queriendo desempatar No, ya llegaban Ya llegamos dos arriba Le va ganando con dos A ver si alcanzamos A rebasar Ahí van, Irene Está, otra, señores Un poquito más fraquita Pero está Ah, no Está gordita Está gordita Está gordita Está gordita Está gordita Ánimo El Chapulín que sintió una Dice que el pescado no Señores Aquí estamos En Discovery Channel ¿Qué? ¿Qué es la tarántula? Qué bonita Chulada De este lado Mira nomás Esa tarántula Bien, señores Chulada de tarántula En mi mano Mira la tarántula Esta chiquita Esa es una Mariano ¿Qué pasa? Ahí dos opciones ¿Qué? ¿Le damos la vuelta otra vez a la prisa? Ya, ya puede ver por si O nos vamos aquí por el cerro No, no, no ¿Eh? Bien, señores Bien, señores Bien, señores Chequen, señor Chulada de tarántula Bien, señores Ahora para Venimos Al monte A la cacería Ahí está, señores Cazamos puro pescado Puro pescado Y garambullos Tunas Viznagas Todo Nada más que las viznagas No se son ilegales, señores Un malo de subidota Aquí lo que hay es Venados Puercos Jabalís A ver su madre Vamos a seguirle, señores Vamos a Terminar de rodear la presa de Malpaso Dicenme ese que aquí estuvo Hugo, señores Miren O Don Tavo O Don Tavo Aquí estaba el compadre de mi papá Miren Algo estaban buscando ¿Eh? ¿Quién sabe si encontraron algo? Bien, señores ¿Ahí están mis garambullos? Ahí están Las viznagas con sus chilitos, señores No sé si alguien los ha probado Pero estos Estos dulces Miren Miren nomás, señores Están bien buenos Mmm Chulada ¿Cómo es la canción? Yo soy de la ancho Todas las viznagas que hay acá Airen chulada Y llenas de chiles Miren Estos chilitos de aquí Miren más, señores Uno Más que sí pican las viznagas Dos Más voy a agarrar estas Yo no les voy a quitar las viznagas Porque también se las como unos pajaritos Más voy a llevar estas, señores Ahí está Vámonos Ya llegamos, señores Ya dimos la vuelta de la presa Completita Que chulada Y nomás no nos llegó el agua Saludos a todos Y gracias por seguir viendo pesca con Chori Ahorita les vamos a enseñar cuántas pescamos acá Ánimo Y nomás no nos llegó ¿¡Suscríbete al canal! ¡Jual! ¡Jual! ¡Jual!